y muy buenas tardes mis queridos cripto tiburones bienvenidos un día más al canal nuevo análisis pero ostras hoy vienen cosas ya empieza se empieza una batalla os lo puesto en el título no black rock a pesar te va a querer separar de bitcoin a pesar de que mucha gente que no que está diciendo si black rock va a hacer un etf ya empezó la batalla y ahora voy a demostrar cómo y cómo va a ser esa batalla evidentemente quien domina los medios domina todo a ver los que ya estamos un poco curtidos en estas guerras no nos va a afectar me preocupáis más la gente más nueva que ha entrado o la gente nueva que tenga que entrar ahí es donde está ese caldo de cultivo decía según bauman que todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten como tocadas por una varita mágica en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres siempre que hay ese movimiento de pasta de dinerito para salvar los mercados no sabemos a los bancos porque vamos a salvar a la gente si podemos mover muchísimos más miles de millones de los de euros salvando los bancos que a la gente ostras creo que con la subida de tipos en eeuu va a volver a pasar eso vamos a ver otra pequeña crisis bancaria de bancos locales entre otras cosas porque se tienen que quitar a muchos y esto va a ser así se los van a se lo van a pasar pero muy bien pero bueno es lo que hay en fin decía montesquieu montesquieu que es menester haber estudiado mucho para llegar a saber un poquito entonces si quieres saber un poquito cúrtete fórmate estrujate el cerebro con quien quieras como quieras cuando quieras donde quieras pero hazlo hazlo porque es el único bien porque la única persona que está cuando invierte cuando compra cuando vende contigo contigo eres tú y tu conocimiento ya está no te fíes de nadie lo que te diga nadie ni mucho más de lo que te diga yo por supuesto vale pero lo que tú hagas está bien así que a colación viene porque quedan tres días dos tres días dentro de tres días se acaba se acaba puesto las ofertas de verano la rebaja del corte inglés todas estas cosas no que solemos tener tres días vale tenéis ahí un 40 por ciento descuento el que quiera algún script que el que quiera el curso el que quiera clases el que quiera os recuerdo que se puede pagar en tres veces sin intereses con clarna lo tenéis ahí en la web a ver es para los que estéis en europa vale lo que esté fuera de europa lo siento pero no no funciona clarna allí pero bueno que sepáis que está ahí podéis pagar en cripto y con tarjeta y esas cosas en fin que comenzamos que comenzamos es que mi niña lo está diciendo así que no perdáis el tiempo bueno black rock quiere abartar las transacciones de bitcoin dice finc solamente tiene una opción para hacerlo y es convencer a la comunidad de que se escambie el código para abaratar las transacciones y abaratar las transacciones que van a hacer los mineros con lo cual debería de saber sólo debería que el precio de las transacciones de bitcoin no depende de él la sostenibilidad de la red depende del precio de las transacciones porque si no la minería se acaba si yo no voy a ganar dinero para qué cojones voy a minar porque la minería no solamente es la extracción de los bitcoin sino el mantenimiento de todas las transacciones con ese premio que se van llevando también los mineros entonces si ahora atrás eso para que no dice se va a minar digo es o es un poco que no sabe que no sabe y me voy a seguir por aquí o a lo mejor resulta que está empezando a manipular la opinión de gente que no sabe parece uy las transacciones de bitcoin son muy caras de momento no voy a entrar sea un pequeño tropicio y creo que batallas pequeñas batallas de estas vamos a tener muchas para que consumidores normales no entren en bitcoin los que ya estamos dentro estamos los que más o menos lo conocemos más o menos no porque a profundidad a pesar de los años que llevo todavía me sigue sorprendiendo pero eso es creo que me entendéis no la batalla que van a llevar la batalla del desconocimiento la van a llevar a la calle para que la gente pues compra otra cosa que no sea bitcoin y pues que más barato las transacciones yo que sé de ripple venga con barripelle cual a los bancos que lo vendan ya veremos a ver qué pasa por otra parte el regulador australiano inspecciona las oficinas de vainas y en medio de bofetada tras bofetada acz no solamente es acz porque al final es a todo el ecosistema o alguien algo tan importante como es vainas dentro del ecosistema cripto creo que bueno pues no se le hace muy bien sobre todo para las es la parte que creo otra cosa interesante esto va por perico y compañía es que sirva de precedente que os conozco shibarium podría entrar en funcionamiento en agosto dice el desarrollador del ecosistema así que bueno interesante porque os digo esto no porque ya cree fomo sobre si va no el fomo se va a quedar solito con estas cosas posiblemente de aquí a ese momento si va pueda subir y de ese momento ya caiga o este dos días subiendo y luego ya baje estos tres estas cosas estas compras puntuales son o que se suelen hacer o que se pueden hacer muchas veces son en base a una cripto que tiene una comunidad enormemente grande y que en cuanto genera un poquito de fomo sube un porcentaje muy alto vale entonces yo os lo digo como noticia para que sepáis que bueno que esto va a pasar y ahí está ya cada uno que haga lo que crea conveniente yo ya sabéis que soy de bitcoin no soy de altcoins por otra parte no sé qué ha pasado hoy en el mercado interesante pues el pepinazo que ha metido el sp500 ahí está a ver es que esta vela de cuatro horas a ver cuánto de cuánto ha sido de un 085 es una vela que oye pues no es una vela normal igual que esta que rompió la zona de resistencia pues ésta después de tocar el soporte no es una vela normal no es una vela normal de un 085 en cuatro horas en el sp500 así que importante y en bitcoin bueno pues hemos llegado a una zona que podría ser un posible soporte estos cierres de aquí ya lo dijimos bueno pues hemos llegado tocado ahora repotamos ahora tenemos una resistencia ahí también está es la 30.400 que viene de otro sitio vale pero bueno ahí está y de momento hemos tocado ahí en la zona y vamos para abajo qué va a hacer quién sabe ande ahora tener una cosa muy importante fijaros la vela de cuatro horas que hay ahí pues mira lo que hay es algo bastante sencillo tenemos el precio de bitcoin sube tenemos que el volumen baja vale ya está eso es lo que hay entonces hombre es una divergencia importante la del volumen me da igual que lo ponga aquí abajo vale divergencia importante tenemos divergencias muy grandes en cuanto al semanal en cuanto al diario en cuanto a cuatro horas en cuanto a todo pero bueno vamos a ver cómo sigue reaccionando de momento en mi humilde opinión creo que bitcoin está cargando el tirachinas que quiero decir con cargando el tirachinas pues algo muy sencillo desde este punto vale este punto de máximos que tenemos aquí que es más justo donde estamos ahora vale vamos a poner desde este punto a este otro punto estamos completamente horizontales sin embargo el r6 ha caído ha caído el olimpo ha caído vale blanco y en botella estamos cargando el tirachinas para luego poder hacer y romper esa zona eso es lo que yo creo me puede equivocar por supuesto me equivoco mogollón mogollón hoy tenía un idiota uno de estos retrasados mentales que no tiene nada que hacer en su vida porque es muy triste y se mete contigo en los comentarios yo las elimino tampoco discuto mucho le digo eres tonto y adiós tu canal es una mierda no sé qué digo pero la gente como es tan triste de ponerse a insultar a alguien que no conoce evidentemente es alguien que no ha visto ningún vídeo mi canal es una mierda pero es mi mierda ya está si no te gusta te vas a otro sitio pero un texto enorme para meterte con alguien en fin hay algo personal ahí y si hay algo personal joder porque no me lo dices creo que es más valiente no ser un cobarde ahí no sé una cosa muy rara una cosa que ya había sufrido alguna mierda esa no pero bueno sufrido me la paso por el forro pero que feo no que vida más aburrida tienes dedícate a ganar dinero o aprender o yo que sé hacer algo pégate un tiro en fin era una curiosidad no que os cuento qué pasa con ethereum pues que la línea de tendencia que perdió recupero se apoyó en ella pues hay que me he descolgado una falsa ruptura puede ser y mañana sigue arriba pues bueno puede ser perfectamente el total market por su parte bueno este es el 3 vale el 3 de momento parecía que rompía la línea de tendencia pero se volvió a meter dentro vamos a ver si es capaz de pasarlo vale y seguir en este en este canal ascendente veis que tiene arriba abajo mínimo ascendente máximo ascendente mínimo ascendente este es otro mínimo y va arriba arriba sube arriba mejor que abajo entonces vale guay el total 3 vale el total 2 vemos vamos a ver en el en cómo están vale vamos a parar para para que con veáis cómo va un poquito la cosa vemos que las altcoins lo que son las más chiquilina vale todo excepto ethereum y bitcoin siguen todavía dentro de un canal descendente el total 2 que son las altcoins con ethereum ya están más horizontales y las altcoins con ethereum y con bitcoin pues estamos ya en un canal ascendente muy similar al que hacen bitcoin y ethereum porque evidentemente tiene una dominancia muy alta entre los dos el 70 por ciento del mercado ahí es nada pero en fin el mercado sube ahí un poquitito a 1,14 y estábamos en 1,13 eso está bien y la dominancia de bitcoin pues se mantiene planita se ha quedado ahí un poco de bueno habrá algún altcoin como está un poquito a la tarea tonto pues a lo mejor hace hace algo el dólar index por su parte se ha metido un castaño interesante súper guay no sé qué va a hacer en este punto si lo va a perder no lo va a perder ya queda menos para que suban los tipos de interés yo creo que es un poco vamos a bajarlo para que luego suba vale muy buen día para el trading en forex contra el contra el dólar la verdad es que ha sido muy muy bueno yo solamente he hecho una operación me ha sido un cojono y ya está no más tampoco tampoco hay que volverse loco y bueno pues poco más que decir en cuanto a las altcoins bueno el filecoin que está bueno a ver si esa resistencia la pasa de momento no lo consigue library gates la volatilidad bajando stock también cayendo pero veis que las los pérdidas maker 3% vale están todas ya no hay nadie ni siquiera pone el 4 ya bueno el 24 de los library gates pero esto es otra cosa eso no tiene nada que ver vale es otra batalla y nada no hay prácticamente pérdidas y sin embargo en la parte de los beneficios pues tampoco es que haya muchos muy grandes tenemos a ocean sec solana solana existe solana revive y solana está pasando esta zona de resistencia ya deje dibujado lo que creo que va a hacer yo creo que va a venir aquí romper la línea de tendencia chocará con la zona horizontal volverá otra vez a la zona de resistencia que será un soporte y ya rebotará rompiendo la siguiente de ciclo creo si el mercado acompaña vale si el mercado no acompaña a lo mejor todavía tiene que pelearse un poquito más con la línea de tendencia que es la principal vale es la de origen es la buena la chachi entonces bueno pues vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal sigue con esa pelea qué más tenemos tomo planet crp arbitrum que la veíamos ayer vale pues mira está intentando no perder la zona de soporte que está ahí con la que peleó hay varias veces veis que aquí hizo varias salidas tontas aquí un poquito aquí también y bueno se descuelga un poco lo recupera a ver si es capaz de ir arriba pero es que yo sigo pensando que es muy pronto para el mercado de las altcoins Uniswap también está bastante bien lo que digo intentando recuperar su trono dentro de ese top 10 que estuvo en su día abe titan arena también anda por aquí htr abba bueno así de las interesantes bueno importantes eos aquí lo tenemos ese un estadounidense americano como lo queramos llamar fijaros como vamos a ver aquí falsa ruptura me apoyo y bueno en teoría debería empezar a subir pero claro también debería haberlo hecho aquí no lo hizo todo esto no para de desangrarse eso es lo malo que tiene Viverick también está ahora aquí Ethereum Classic hay que estar muy atento a ella vale porque ya sabemos que sale muchas veces disparado de momento está en una zona de soporte súper importante viene de toda la vida de dios como que dice vale entonces esta zonita taca 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 zona 1 vale zona 2 tecla control pulsamos arrastramos sacamos otra y tenemos otra zona más interesante si cabe porque vemos nacimiento resistencia tonteo me voy abajo resistencia me sirve de apoyo y ruptura me sirve de apoyo me sirve de apoyo otra vez entonces es un apoyo histórico es súper importante este soporte es importantísimo después de darle al soporte ha rebotado si hace una banderita debería hacer una banderita en la zona para intentar romperla irse al punto de pivote siguiente que viene desde el año 21 desde abril más o menos desde este punto que hay aquí vale veis como esta zona ha sido por una zona de soporte zona de resistencia zona de pelea zona de resistencia pues debería venirse hasta aquí a ver qué hace vigilar la light coin 288 también está intentando pues eso para mí el pullback a la línea de tendencia a esta zona horizontal que puede tener puede ser muy buena zona de compra incluso la zona en la que está podría serlo pero bueno yo de momento esperaría un pelín un pelín a ver cuál es el desarrollo final y bueno quizás pueda pueda tener todavía más oportunidades cadena anda por aquí chilis gala games un 7 ochenta un 278 perdón e intentando no perder esta zonita que no tiene complicado ztr que está en dos y medio y tenemos bastante y el finance 6.800 242 madre mía buena sangría file coin que ya estábamos viendo avax buena cosa avax zona de soporte importantísima vale que volvió a tocar hace unos días bueno pues vamos a ver qué tal se desarrolla otro un doble suelo aquí sería lo ideal para poder comprar sería genial siempre y cuando un mercado acompañe claro bitcoin cash otro 233 ahí sigue rascando lo tonto aquí haciendo esta banderita ojo porque a ver personalmente ya sabéis que ya he dicho que si hay una oportunidad volveré a hacer una compra ya me salí antes de que llegase aquí arriba ya me salí en esta zona pero tenemos aquí una zona interesantísima creo que es una zona de objetivo bastante clara vale yo creo que lo estáis viendo no resistencia resistencia soporte 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 con pérdida resistencia 1 resistencia 2 no se va a pasar a la primera ni de coña cuando se toque a no ser que pasa hay un evento muy especial vale luego tenemos otra segunda zona muy muy interesante que lo estáis viendo claramente plazo vale este pico que obtuvo de máximos aquí en fuera del 20 apoyo resistencia apoyo resistencia vale pues aquí será otra zona interesante luego tenemos estas tres marías que tenemos aquí más los máximos históricos que bueno eso ya es otra otra batalla a los cuales ya ya veremos si se llega cómo se llega y cuándo se llega de momento la pelea está en la zona en la que estamos bien cualquier caída para mí en 210 o 150 y pico ya ni te cuento creo que son opciones de compra bastante buenas a no ser que el mercado se hunda por cualquier cosa vale maná las manás también están por aquí aire excita etcétera bueno no me rollo más creo que bueno es para ser bienes hay bastantes datos los cortos de bitcoin han caído ayer a esta zona ahora intentan rebotar un poquito pero bueno creo que todavía tienen que que mamar un poquito la zona de los 800 vamos a ver qué tal así que relax relax el fin de semana que tenga un buen cierre en los futuros del cme que habrá un gap que sea positivo para que podamos traerlo y como digo siempre chicos y chicas invertir como chacotela guardar liquidez para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y